Cada programa de Joe Biden es por alguien. Con una inversión de 25 millones de dólares, el Partido Demócrata lanzó una campaña de 16 semanas dirigida a latinos, enfocada en los logros de la administración Biden-Harris en temas económicos. Esta es la primera vez que una campaña de reelección presidencial en los Estados Unidos lanza un ad buscando el voto latino, tratando de llegar a todos los latinos a lo largo y ancho del país en los estados claves para la contienda. Los demócratas han dicho que el voto hispano puede ser la diferencia en las elecciones del 2024 y por eso decidieron empezar temprano con anuncios que destacan la agenda económica del presidente Biden, la creación de empleos y la recuperación de la industria manufacturera estadounidense. La razón por la cual los demócratas en cabeza de Joe Biden están utilizando el video es precisamente porque muchos estadounidenses parece que no perciben el progreso que ha alcanzado Joe Biden hasta la fecha. Mientras tanto, el Partido Republicano señaló que el Partido Demócrata sigue equivocándose con la comunidad hispana, que por años ha desatendido a esta población y que los hispanos se alinean cada vez más con los ideales conservadores. No nos pueden vender la idea de que la situación económica está bien cuando todos sabemos que estamos atravesando un momento económico gravísimo por culpa de esta administración y del Partido Demócrata. De manera que esto de tratar de engañarnos, de seguirnos engañando, esta vez no les va a funcionar. Los anuncios publicitarios se mostrarán en varias plataformas digitales como YouTube, Hulu, también en videos cortos en Instagram. Paula Díaz, Voz de América, Washington.